Jesús tenía un buen amigo a quien amó, su nombre y hasta lo cual muerte lo llevó, pero el Señor pronto recibió que ya su amigo había dejado de existir. Pero el Señor te dice hoy, deja de sufrir, deja de llorar, vida yo te doy, resucita ya, resucita y ven a mí. Cuando llegaron al lugar Jesús lloró, como muy dulce dice que durmiendo está, y él te dice ya, maldad Jesús quita la piedra de tu corazón. Pero el Señor te dice hoy, deja de sufrir, deja de llorar, vida yo te doy, resucita ya, resucita y ven a mí. Eso pronuncia estas palabras con poder, como el potente dice que durmiendo ya. Lázaro salió, Lázaro vivió a mi lado por lo que hizo mi Jesús. Pero el Señor te dice hoy, deja de sufrir, deja de llorar, vida yo te doy, resucita ya, resucita y ven a mí. La piedra que impedía amarla de creer, pero el Señor hoy te dice a ti, y quita la piedra, hermano, de tu corazón. Pero el Señor te dice hoy, deja de sufrir, deja de llorar, vida yo te doy, resucita ya, resucita y ven a mí. Pero el Señor te dice hoy, pero el Señor te dice hoy, deja de sufrir, deja de llorar, vida yo te doy, resucita ya, resucita y ven a mí. ¡Gracias!